La historia de la Nación Grita más. Sí, grita, grita para ti. Dieciocho años tenía yo. Cuando me fui a Francia. Yo también, tenía diecisiete años. No. Dieciocho. Si tenía yo dieciocho y tú me llevabas dos a mí. Pues diecinueve. Ha salido cuenta redonda. Y cuando ibais a Francia, ¿cómo ibais? ¿Llevabais contrato? ¿No llevabais contrato? No, no, nada. Estaban las amigas y ellos, que hoy buscaremos casa. Nos calentemos y ahí, yo. Está también así días. Angelita me reclamó a mí. A mí... Bene. ¿Quién? Bene. Bene. Bene la abierto. Bene. Y a mi Angelita... y su hijo. ¿Entrabais ya a las casas? No. No, no, no. ¿O estabais con ellas? A mí Pili, la de Cariñela, me buscó una casa que era hermana de la que estaba ella. Y fui... Y fui... Y estuve un mes. Y luego vende... Me buscó esa... Vente aquí, que vas a estar muy bien, que... Que están los dos solos y así, donde el alto triunfo, o la mejorito de París. Y me cambié. Y a mí no me has puesto. Pega. Y en... Después... Me penó mucho haberme temapiado. Porque ella sabía algo de español. Y... Y yo la enseñé. Aprendió de mí más. Y yo no aprendí francés. Y en la casa que estuve un mes. Pues había... Seis o siete hijos. Pero mayores. Y... Y estaba bien. Me penó haberme cambiado allí. Porque habría aprendido francés y así. Y estuve... Cinco años. Pero en esa casa no estuve en dos casas. Y en la otra... La señora era de... Sudamericana. Y tenía una hija. Pues igual que yo. Y me vino como las tontas sin aprender nada. Pato palabra. Y nos fuimos pues por ganar algo. Porque aquí estaba... Estuve yo de camarera siete meses. Y ganaba sete citas pesetadas. Y en una casa que estaba con Mari Carmen. Allí ganábamos 500. Y después de ahí me fui yo ahí a París. Y entonces ganaba tres víctimas. Madre mía. Qué diferente. Claro. Y después pues ya pues subiendo. Y a mí nosotros tuvimos. Inés, ¿a ti en qué casa te tocó? Pues a mí me tocó una casa muy buena. Me la buscó Angelita. Me tuvo un mes en su chambra a buscarme. Y entre todas ya me buscaron una casa. Y fui y bueno pues a la casa, a la casa. Tenía ella un chico y estaba embrazada. Y me subió a la chambra. Ay, yo que caí en la chambra. Qué disgusto. Y se quedó Angelita a dormir con mí. Y esa noche nos enredaron la puerta. Ay, las dos. Sin dormir toda la noche. Bueno, unos nervios. Yo bajé a la mañana. Y le dije a la dueña. Ay, qué noche he pasado. Y dice, ¿por qué pues? Y le digo, pues esto. Y dice, ¿y qué aquí? ¿No han abierto? No. Porque empecemos a gritar y se fueron. Y había una chica inglesa para cuidar a los chicos. Y le dije, yo ya no subo más allá arriba. Me dormiré en la cocina. Pero yo arriba no subo. Y me dijo, bueno, ya lo vamos a hablar. Llegó la noche y la chica se fue a... La llevaron. La despacharon. La despidieron. Y me dejaron a mí abajo. Con los chicos. Y sacamos a cuidarlo yo a los chicos. Y me lavaban la ropa. Y la traían planchada. Pero yo me cuidaba de lo de la otra. ¿Sabes? Y dormía adentro muy bien. Y yo descansé. Y dije, esto es otra cosa. Yo a las chambres no me atrevía a subir. ¿Y cómo os entendíais hablar con ellas? Los francés no sabíais. Pero mi amo estudió dos carreras en Salamanca. Estos tenían todos... Todos hermanos. Todos primos. Y todos iban a Salamanca a aprender. Y cuando vino, yo una sartén. Ay... No me entendía la dueña. Una sartén. Ya vino él. Y dijo, esto es una sartén. Y con él, pues, hablaba como yo. Así que no aprendí nada. Porque él... Me hablaba igual. Y la dueña mía aprendió español. Ya está. Y me quedé allí para siempre. Para los tres años con ellos. Pues entonces salían ganando ellos siempre. Ellos aprendían español. Yo al uno, yo fui del chico, el otro chico. Todos. Y se dormían con mí los chicos. Porque no querían más que con mí. Fíjate, en el mismo cuarto... Ella, no. Que usted tiene que descansar. Y le dije, ay, que es igual, que es igual. Que se duerman... Un día cada uno. Pero por fin ya se dormían los tres. En la cuna. Y los dos con mí. Bien. Eran muy buenos, eh. Porque a mí me daba mucho cariño. Y eras joven y podías con todo. Mucho. Mucho cariño me daban. Era joven y podía con todo. El piso que era tremendo. Pero podía con todo. Y a la tarde sacaba a los chicos a la plaza de la Concord. Los sacaba por ahí. Ya está. Y veníamos. Los bañaba. Los metía a la cama. Y ya no se preocupaba en nada. ¿Y las sostenadas que hacía yo de tomate con huevos cocidos? Eso ya hablaremos. Y los domingos. Y los domingos. Pues nosotras no vimos ni un cine. Ni una peluquería. Nada. Íbamos los domingos a misa. No dejábamos un domingo. A la pompe se llamaba. Y allí iban todos los españoles. Los amapolas. Todos. Oíamos misa. Y había como un cuarto. Y allí atrás a bailar. Después de misa baile. Sí. No sé quién tocaba. Un poco. Poca música. Bueno. Baitada a baile. Y Marimar me decía. ¿Cómo te apetece? Ay. ¿Cómo no me va a apetecer? Los amapolas del pueblo. Pues me gusta. Bailar mucho. No me apetece. Ay. No sé las demás. Estás bailando. Estás tan contentas. Maribel también. Maribel también. Maribel también le ha gustado bailar. Y Pilar. Era Pilar. Se llamaba la ma polera. Pues tocaban paso doble. Sí. Y bailábamos las dos. Yo era una cría. Y ella. Era mayor. Cada baile. Que pa qué. Pa pa pa. Bailábamos. Tan contentas. Marimar. Que no le gustaba. Fíjate. Ahí. ¿Cómo te apetece? Pues a mí me apetece. No. No tenemos. A mí me apetecía. Y después. Pues lavas. Te acordabas de la laga. Mucho. Porque estabais con la gente de aquí. Con mucha gente de aquí. Pensábamos con todas chicas. Bueno. Después íbamos a la chambra de esta. Los domingos. Y llevábamos cada uno a un huevo. Y. Lo que se podía. Lo que se podía. Lo que se podía. Yo no me atrevía a coger dos. Algunas cogían dos. Yo no me atrevía. Ay. Yo no. Para coger un huevo. Bueno. Entonces esta. Los cocía. Y los hacía con tomate. Y comprábamos cada una. Un baguette. Y a comer allí todas. En la chambra con. A untar el pan. A untar el pan. Que no había cucharas ni nada con el pan. Y cuatro tontadas. Cuatro risas. Así pasábamos el domingo. Entonces los domingos teníais fiesta. ¿Eh? Los domingos fiesta. Fiesta. Y yo muchos días me decía. Va a venir mi hermano. Mi madre. Mañana. A cuidar los niños. Para que usted vaya con las amigas. Pero no venía. Estas me decían. Cómiate de casa. Ay. Que estoy mucho bien ahí. Que no quiero. Y tenía que estar con los chicos todo el día. Mira. Iba. No sé. Los arreglaban. Les daba de comer. Y a la plaza. La Concorde. Me iba para toda tarde. Y venía ella. Y dice. Pues qué. No hay que usted con las amigas. Y le digo. Es que no ha venido su madre. No. No. Y tantos días me la clavaba. Que. 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 No nos atrevíamos a contestar. Está muy fuera de casa. Lo que. No aguantaba y ya está. Yo los domingos entraba mediodía a trabajar. Al. Tal. Tú al mediodía y ya entrabas. Trabajo. Pero eran buenos buenísimos. Pero. Bueno. Pues no me acotitaron. Van de andar. Pero a Maribel sí. A Maribel sí. Estas cobran. A mí. Yo cuando vine. Tenía. Todos los papeles. Tenía carta de trabajo. de la seguridad social, la carta roja, la verde, todos los papeles tenía. Y cuando vine aquí quisiera cortar de pagas, lo tiré todo. Y después, bueno, tuve suerte de que me pagaron. Bueno, porque ya estaría en París lo tuyo, pero lo mío no... Me dijo la chica de Palmira, que esa me miró todo, y me dijo, no tiene nadie ningún de eso tuyo. A ti no te cotizaron ni te hicieron nada. Pues aguántame, ¿qué voy a hacer? Pero en general sí que se cotizaba, ¿no? Sí. Porque estáis muchas que estáis sobrando lo que corresponda, pero... En aquella época, pues, estábamos un montón de larga. Muchas. ¿Muchas estabais? No, muchas. Y decía, ¿quieres que vayamos a verlo? A mirarlo. Allá hay uno que nos defiende a las españolas. Dije, no quiero saber nada yo. ¿Para qué? ¿Para gastarme y no cobrar? ¿Sala para cobrar? No. Pero mira, esta, como se cobró un dinero allí, pues, su señora se conoce que a fin de mes no llegaba. Claro. Y como esta tenía el dinero, le pedía a ella. Le dejaba a ella dinero a la dueña. Yo no me atrevería a decirle que no. Así como... Pues, ahora, le he dicho, no mando a España y no tengo. Aunque, mira, ay, le echas de buen servicio, mal pago. Lo que trabajé hoy, lo que le cuidaba a los chicos, a ellos. Ahora, si vayamos ahora, no habíamos de hacer lo que hicimos antes. Hombre, yo nada. Ahora, gracias a Dios, que me ha dado mucha salud, mucha alegría. Siempre en casa, no ir a ningún sitio. Yo no, 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 no. Hombre, porque no conoces el idioma. Hombre. Ya tienes que arreglarte. Claro. Y estás, como dices, estás fuera de casa. Te metes en París, que es una... Ahora, a mí me ha gustado mucho Francia. A ti también, ¿verdad? Como íbamos... A mí me gustaba. Unas crías íbamos a la topto. Pero mira, por ejemplo, Vene, allá se quedó. Y tía Milagrosa, allá se quedó. Sí. También. Pero esa estuvo, no estuvo en París, no, estuvo en Guazá. Nosotras... El París estuvo en la grosa. Sí. Nosotras no nos quedamos, porque teníamos novio. Ah, pajarga, eso no nos habías contado. Y nos acordábamos de aquí, las fiestas y todo. Sí, porque entonces vacaciones no había, claro. No, yo no vine de vacaciones. Veníamos de vacaciones. Sí, un mes. Tú viniste de vacaciones. Yo no. Y Néstor, tres años allá, quieta. ¿Qué? Los tres años, quieta allá. Allá, quieta. No vine yo aquí. Yo sí vine de vacaciones. Yo me acordaba, decía... El hombre me decía, puede traerse al marido o al novio. Lo podemos emplear y quedarse aquí. Este quedarse aquí, le dice el mío a Francia. Ni bares ni nada con lo que le gusta. Inútil. No le voy a decir por qué es inútil. O sea, José Ramón no quería ir para allá. Oh, pues se ha venido a Francia. Y yo, a mí me gustaba. Sí, pero hemos vivido mejor en España, ¿o no? ¿Eh? ¿No viviríamos mejor en España? Mejor aquí, yo aquí, mejor. No, pues no se tarde. Ya sé, o tal vez estaba bien allí. Pero ayer a mí me gustaba. Si él hubiera sido como yo, pues si hubiéramos sido. Porque la que estaba abajo cuidando, ¿cómo se llama? La portera era italiana. Y me decía que si iban a ir, que me quedaría yo allí. Quédate, Inés, que vas a ganar mucho dinero. Y puedes hacer el piso a la dueña. Nada. Le dije, con el mío, nada. Ya le dijiste esto en su quería. ¿Eh? ¿Para qué le iba a decir? Si no quería. ¿Y se deja los timbares? No, no, no. Va a perder tiempo. ¿Para qué? Pero mucha diferencia de forma de vida, ¿no? ¿Eh? Mucha diferencia de forma de vida. Hay eso, esa forma de vida que aquí. Allá celebraban. Es que nosotros fuimos a trabajar y a traer algo. Voy a traer, pero... ¿Diferencia de vida? Pues claro, no. Maribel. Allí si vas. Una vez fuimos al cine. Nos tuvimos que salir porque las dos vas a reír. Nos ven a... ¿Qué? Al cine. Y no entenderíais lo que decían. ¿Qué va? Y todas ven a reír. Nos tuvimos que salir. Nos tuvimos que salir. O sea que no vimos nada. Y mira, y allá no es costumbre como aquí a chiquitear y a él, no. Allí yo ni un bar no vi, ¿tú? ¿Qué no? Alguna vez sí, hemos estado tomando un café. No vas a saltar tú, digo, a qué joder ruso. Se juntaban cuatro o seis matrimonios y cada sábado una casa. Al menos el mío así eran. Venían y ponía fenas y eso, venía Inés Bona, ayúdame a servir, y marimar, y hasta yo iba a ayudarles a ellas. Así nos arreglábamos. Claro, las compañeras, lo que podíais unas con otras, lo sabíais, claro. Yo no, a mí eso no me... Pero lo que te crees, esto es duro salir también, ¿verdad? Que es mucho duro. Pero es más duro salir sin nada en el bolsillo. Hombre, sin una cochina. Y que no te esperen allá para darte... Las madres, fulana, me han dao dos mil pesetas, fulana, me han dao tanto. Así estaban siempre. Yo no, a mí, mi madre no me... A mí sí, unos encabezamientos en las cartas, en vez de decir, querida hija, ¿cómo estás? Nada, que fulana me han dao cinco mil pesetas, que fulana me han dao tanto, que las vacas es que no se comprara el fángel, ay, y ya se podíais morir. Nada, como si no. Yo eso no. No sabían cosas, alguna anécdota así, ya tendréis. Hombre, alguna. Que no, que no íbamos por ahí ni nada. Bueno, pero cosas que os pasaban allá. No sé. Si no iros a buscarlo, va... Si no vas a buscarlas, no las encuentras. Lo que vas a tener. Yo con los chicos a la plaza de la Concord, agarrándolos la mano, pa' no perdemelos, con la silleta, nada. Iba con marimaso y aire yo, que ella llevaba a los chicos. Y había unas viejas que si te sentabas te cobraban la silla. Los chicos que querían sentarse, ¡eh! Baja los cintos, les decía yo. Al banco, como yo. Yo, pero llorando, ya el primer día dije, voy a apagarles las sillas. Voy a apagarles, pero se lo dije a su madre. Le digo, esto es esto. Uy, no, 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 no. Y se negaron, ya no han querido más. Eso hacían. Y apagasen las el primer día, pero el segundo dije, no, te lo vas a... Yo me sentaba, a lo mejor, en un ribazo y tú vas a estar en la silla. Así. Bueno, dentro del mal, estando tantas de la raga, tampoco estabais tan mal. Y esperando, no, porque los fines de semana nos reíamos mucho. Y allí estábamos esperando a las cartas. Cuando venía el correo a ver si teníamos carta. Carta del novio. Y carta que no venía. Y a otro día. Y carta que no venía. Los míos, decía el mayor. Cuando recibía carta, decía, melitón, melitón. Oye, le decía yo, pero a ti, ¿qué te ha dicho eso? Marimar, decía, oye. Melitón, melitón. Y quería que se la abriría yo para leerla a él. Melitón, págale. No lo vas a leer, le decía yo. Pues sí. Pues sí, me lo has pasado de todo. Y no pagan los, verdad, a mí no pagan. Bueno, nos habéis habido de todo. Habrá muchas que les han pagado y habrá otras que tampoco les han pagado. Cuando yo pensando en el, ¿es que pega? Vine aquí tan contenta con ellos, porque los quería mucho. Eran mucho majos para mí. A mí me han dado mucho cariño y me querían mucho. Pero cuando tú vas, ¿qué han cobrado? ¿Qué van a cobrar tu honra? Me miraba de palmira y me dice, nada, no tan agotizado. Ay, le llevo un dibujo. Qué mala sombra con lo que le piseo a los chicos, y me acuerdo mucho de los chicos yo. Pero ya, una vez que te vas a hacer una relación, como tú también eres joven. No me acuerdo yo, oye. Yo sí. A José Ramón le digo, ay, yo los vería, qué besos les daría. Eso no tengo ni el vídeo. Yo privada de verlos, pero ya no los tengo de ver. Yo sí. Pues yo cuando vine tenía 24 años. Y vine en mayo y me casé en julio. Ya está, ahí se terminó todo. Todo, ya se pasó todo. ¿Qué nos costaba preparar las bodas, eh, Marisol, Marido? ¿Qué nos costaba preparar las bodas? Ay, yo cuando me casé yo todo, paellas, gallinas, nos gastemos todas las bodas. De todo, de todo que me daban las retinas, los amigos. Teníamos que haber hecho como hacen ahora, juntas en Yala y con el dinero nos dos. ¿Verdad? Y dimos la boda, que nada. Ay, qué tontas. Tú también te casaste cuando viniste, Inés. ¿Eh? Me casaste cuando viniste. Hombre, ¿cómo estás? Y a gastar los dineros para la boda. Hombre, esto hemos podido comprar un piso. Es que allí no nos gastamos nada, eh. Un piso difícil. No nos gastamos nada. No íbamos a ahumar a tomarnos nada, esto, como aquí, allí, nada. No gastábamos más que… ¿cómo se llamaba? No podía así, porque todo valía mucho. Un… Un… ¿De qué? Que nos comprábamos un pan para el tomate. Un… Un… Un pague. Un pague. Y sobre… Estaba Mariluz. Estaban... Esta… Inés Labona… Marimar… Las… Las dos hermanos de… Maricholi y su hermana Terela de Pedrá. Es que entonces había un montón. Juli, Angelita… Ir la Marra. Ir la Marra, pero esa fue… un campo. ¿Pile Marra yo no la conocí en Francia? No, no. ¿Pile Marra en Madrid? No. ¿En París? No. Bueno, igual no en París. ¿Dónde estuvo? Que me parece a mí que iba al campo esa. Ah, iba al campo. Marimar también fue una temporada al campo. ¿Sí? Sí. Bueno, Jesús, el mío estuvo solo a la remolacha. Solamente una temporada. Me parece que estuvo a dos temporadas. Este no. Y cobraba también, ¿eh? Y Jesús cobraba, fíjate, que estuvo a 22. 21 cobraba y ahora le han subido algo, fíjate. No sé si cobraba 23. Y estuvo solamente una temporada. Pero eso te contaba, porque aquí entonces la Seguridad Social estaba... ¿Dónde estaba? Hombre... La más desgraciada yo. Habla más como tú, Inés. ¿Eh? Habla más gente como tú. Conchita. Yo no conozco otra más que ella. ¿Pero de otros pueblos? No sé. ¿De otro pueblo? Con los majos que eran para mí y con los buenos y quemarían eso. Igual ellos no sabrían. No qué sé. Pero... Si no le llegaba a final de mes, no le llegaba a pagar la Seguridad Social. Pues por eso. Si le dejaba... Y ahora le dejabas tú. Se le dejaba ya dinero como el papá. No le pagaba yo. A ver, le he dicho que no tengo que se le manda a mi madre. Sí. Y en esos sitios tan lejos... No te atreves. Ah, mi cuñada estuvo también, Maricarla de Perromari. No, es que ella estaba bien, verdad. Había junto con la gente. Yo no me atrevía a decirle que no. ¿Y algún pelirrojo había por Francia, me parece? No. El chico mío, el mayor, era pelirrojo. Vaya, rubio, rubio. Pelirrojo nada. Fue demasiado de tontas. ¿Por qué tontas? Porque tenemos que haber salido más por ahí. No, ahí siempre cerradas. Ya, ya. Cerradas. Nos ha penado mucho. Hombre, pero él habla hace mucho también, ¿no? El no hablar el mismo idioma. Ahí hablamos aprendido. ¿Qué? Que más a los sitios que no te entienden. Volando te entienden. ¿Cómo si no...? Más que en ellos años de migración había mucho español. Mucho, mucho. Nos estábamos a soltar mucho. Dependería por zonas. No quería mucho Portugal. No quería. Todo tenía mucho. Nos han dejado salud y alegría. Ya está. Todo tiene lo suyo. Cuando todas dicen que han cobrado, mucha gracia me da, pero lo voy a hacer. Entonces no nos acordábamos de eso. Entonces aquí no nos acordábamos de eso. De eso. No, no, no. Yo les digo, ¿por qué no nos acordábamos? No sé, chica, ¿de qué pasó? Yo estuve una vez, cinco días como después. ¿Por allí, por la zona? Sí. Vimos cinco días, unas cuantas. ¿Cómo fuiste? Angelita también vino. ¿No fuiste? Inés. ¿A dónde? A Francia, como dice Maribel. Cinco días. ¿Qué fue? Es tan lo que soy. ¿Cómo fuiste? Cuando fuimos, el viaje que hicimos, que estuvimos cinco días. Maricarmen, Angelita... Ah, entonces tenía que haber ido yo. La tanda. Y haber hablado con... ¿No te dio la gana? Con la dueña. Dice, a ver qué, a ver. Pero no fui. Bueno, bien que hubieras estado yendo por allá, recordando cosas. Ay... Mira si no te pagan las diez ganas de nada. Oh. ¿No dices que no te importaría ver a los chicos? Sí. Los quisiera ver. Estar a los chicos. Ahí... Se hace... 60 años. Ya. O más. ¿Cuántos años hace? Que estuve. Claro, 60 años, dice Maribel. ¿60 años hará? Hombre, dice, desde que hice yo las gotas de oro... ¿Cómo está? Sí. Alberto tiene... 55, me parece. Como Marijosé. Marijosé es más vieja. No. No sé cuántos tiene. Como Alberto, no tiene. No. Un poco más, parece. Pues fíjate. Pues fíjate... Nada. Que... Que... Me quedé o... Pelada. Y todas estas... Buenas rosturras. ¿Y tú pelada? ¿De qué te quedaste pelada? Llorona. ¿Ya ganabas? ¿Ya ganabas como ellas? Sí. Pero ahora ganan ellas. Yo no. Bueno, pero entonces no te quedaste pelada. Entonces... No. No ganaba igual que ellas. Ya ganábamos todas por un igual, ¿verdad? Y a lo último ya ganábamos algo más. Sí, sí. Ganábamos bien. No me acuerdo yo. Pa' eso sí, la dueña mía. Pa' eso sí. Allí digo, si las venía... Me estirarías de los peinos ahora. No. ¿Dónde está la...? Que era mucho mejor. Yo... Que aún estiría otra vez allí. Ellas también... Ellas... Allá habrán pensado. Allá podía estar aquí. No, no. 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 Lo pasábamos los domingos, que bailes, nos reíamos mucho. Allá en la pompe. Paso doble. Paso mar y mar. ¡Ay, cómo te apetece! Pues che, también me apetece. Son del pueblo, ¿y qué? ¿Verdad? Estaban todos los mapolas. Los mapolas y el liceo. Estaban todos. ¿Qué deseos, Teba? Veníamos mucho majas. Eso sí que todo. ¿Qué majas han venido? ¿Qué majas? La ropa diferente, ¿eh? Sí, majas que veníamos. ¿Cuántos años tendríamos? Los veinte. ¿Quién no está a los veinte años, maja? ¿Verdad? Pues estábamos bien majas. Una vez, por Navidad, ahí en mi casa donde estaba yo trabajando, nos juntamos. ¿Cuántas? ¿Ocho o diez? Nada. Toda la noche. Allí no estaban los amos. Y unas, durmiendo por las alfombras. Sí, yo igual. En los cuartos, otras por una cama, otras por otra. ¡Ay, madre, qué desgusto, Dios mío! ¡Ay, cómo aparecían! Y tenemos unas fotos de ahí. Mira, yo, eso es lo que tenía la dueña mía. La dueña mía, que se iban para los fines de semana y éstas venían a dormir. Ésta no sé si le tocó. Maricarmen, la hermana de Montse, vive aún. Sí. Y Milagrosa. Pues esa... Ah, Milagrosa no. Y Maricarmen tampoco. ¿Dices tú? ¿Maricarmen? Sí. No. ¿Qué? Se murió. ¿Maricarmen? Esas y más amigas. Nos dormíamos en las camas de la dueña. Cuatro arriba, cuatro abajo. Yo decía yo, ay, si vendría... Ya estoy en la... En la calle. En la frontera. ¡Ay! Una cosa aquí. ¡Ay, madre mía! Los chicos los... Y decía, si vendría, pero nada. No pasó 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 nada. Te dejaba venir con las amigas y todo. Yo le pedí permiso para estar juntas cenando. Pero se alargó la noche. ¡Ay, madre! Una vez que os juntabais, chicas. En Francia no es como aquí. Allí no te conocía. A las amigas mías las conocía todas, ¿eh? Pero si me hubiera pillado yo creo que no me habría dicho nada. Me dejaba con todo. ¿Pero por qué? Porque yo he estado en punto para todo. Mi cuñada Carmen se vino antes y el dinero que había ganado pues se lo escondí yo donde estaba yo trabajando, en la casa. Me íbamos un día a dormir y vinieron ellos antes de la cuenta y pasamos por ahí para subir a la chamba y oímos ruido. ¡Madre mía! Hay gente ahí. ¡Ay, la otra! ¡Ay, madre mía! ¿Tienes lo que tengo ahí? ¿Tienes lo que está ahí? ¿Con qué abrimos? Abrí la puerta para ir a ella. ¡Ay! Le digo, pues esto me lleva. ¿Habes oído ruido? ¿Qué hemos venido? ¿Qué hemos venido? Ay, eso es el dinero del armario en la cocina escondido. Miramos a ver si estaba. Y bueno, ya estaba. Y nos subimos para arriba tranquilas. Pero pasamos los apuros. A mí me pasó otra cosa. Cuando me venía para España, pues a tal hora en la estación, todas sin eslabona, todas. ¡No se os pase! ¡Que va! Con que todas allí. Yo con los amos estaba en la campaña. Y dijo a la dueña, en cuanto comamos, vamos a ir a llevarla al tren, a París. Pues bien, ya me preparé yo todo y nos fuimos. Llego a la estación y estaban todas allí tan contentas que me vieron. ¡Ay! Que no sé qué, que bien. Eran fiestas. ¡Ay! Me acuerdo que no me había cogido el dinero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Yo a llorar. ¡Ay! Y se la madame. ¿Qué le pasa? Y le digo, pues esto, que me he dejado el dinero. ¿Y dónde lo tiene usted? Porque había del metro, hoy teníamos que irnos a la campaña un pedazo. Y le digo, no me atreví a decirle dónde. Y le digo, me bajo el colchón, en un facultó. ¡Ja, ja, ja, ja! Reírse los dos. Con que bueno, todas allí, ¿a quién se le ocurre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le decía yo. Con que me cogieron los dos y me llevaron. Levantamos el colchón delante de ellos y le digo, mira, aquí está. Dije, no sé qué, que le engaño. Con que lo cogí. Y yo, ¡ay! Y la dueña, ¡ay! Menos mal, Inés, que se ha acordado usted. Y llegamos allí y estas también. ¿No tienes todo? Sí. Eso me pasó. Ya le hubiera venido mejor que se le hubiera olvidado igual, ¿eh? ¿Eh? Le hubiera venido mejor que te lo hubieras olvidado. ¡Ay, se lo olvido! Fíjate que llegó allá, aquí a casa sin un curo. ¡Ay! Menos mal que me acordé. Me va a comprar alfángel para las batas. Me pasaban cada cosa, pero... Pues yo dije, lo tengo que decir. Pero te lo tomás con otra alegría, porque eres joven, porque... A mí no es... Porque no era ninguna cosa mala, no. No. Pues me se ha olvidado y lo tengo allá. ¿Y en dónde lo tiene usted? Me decía la dueña. Debajo el colchón. ¡Ay! ¿Dónde duermo? Mira, qué hinchada tuvieron. Y después tendrían con los amigos y con la familia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Va a contarme esa bola! ¿Qué cartas de él? Las tuve mucho tiempo, las que me escribía Jesús. Pero después ya las tiré. ¡Hija, hasta cuándo voy a tener esto aquí! ¡Las tiré! Pero los encabezamientos, en vez de decir, ¡Ay, querida hija! ¿Cómo estás? Cuidaros. No nos decían cuídanos. Y ante tú qué seguridad tenían. ¡Ah, manda fulana tanto! ¡Megana tanto! Esos encabezamientos. Ya está. No, yo no. A mí me escribía mi padre, siempre. Pero vaya, no... No, que nunca me ha dicho mi madre que la mandaría o que esto, no. A mí sí. Y Marimar, ahí decía, que en las páginas lo dicen. Ahora mi madre se entera. ¡Uy, ahora tengo que mandarle! ¡Ja, ja, ja! No, no, no. Había la sisa. Lo que había que mandar a casa y la sisa. ¡Hombre! ¡Qué vida! Había que mandar a casa. Que estaba... Que dices, pues... Me he hecho un dinero para casarme. Me he hecho un dinero. Bueno, ese ya no tenía explicaciones. Pero el que iba a ganar para casar, pues ese... Entonces aquí no había un duro. Ya. No tenía... Mi padre ponía cuatro tomates con el culo negro todos. ¡Nada! No ganaban jornales ni ganaban nada. ¿O qué? Maribel. Que había dinero, pues no había nada. Pues no. Cuando firmaban... Esperando a ver si les avisaban para ir a comprarlo el tacuto. Me acuerdo. Me acuerdo. Yo siempre estuve... Entre Francia. Con mis hermanos, que no estuve desde Xerxegate, poquitze años ya me fui a Tafalla. Y de Tafalla pa Plona y de Plona a Francia. Con mis hermanos no estaba. No estaba yo con mis hermanos. Nada. No había un duro. ¿Qué? Había un duro. Nos daban tantas... Tantas pagas. Dos ochinas. Lo que nos daban. No. Contentos si te daban algo. Nada. Nada. Yo estuve también en Suiza. Sí. Estuve nueve meses. Fíjate. Y para cobrar había que estar un año. Me ha quemado la sombra. ¿Y a qué te vienes antes? ¿Eh? ¿Y a qué te vienes antes? ¿Lo qué? ¿Por qué te vienes antes de hacer el año? ¿A qué te vienes antes de hacer el año? Pues porque nos vinimos. Fuimos pa' Noemes, eso. ¿Con qué me ha dado? De ningún sitio, nada. ¿Y en Suiza mejor que en París? No. A mí me gusta mucho más París. Allí hay gente muy seca, es. No hablan nada. No hablan a nadie. Bah. París es otra cosa. A mí me gusta más. Están más cercanos. Más cariñosos, más... No sé ni cómo... Estábamos tan tranquilas. Porque cuando íbamos al metro... Tenías que hacer transbordo y luego tenías unos pasillos para ir al otro lado. ¡Ay, qué miedo! Ahora me acordé y digo, allí, como un día que íbamos allí, como nosotros íbamos. Maribel y yo con Marimar nos encontramos a un negro. ¡Ay! Que no habíamos visto nunca. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Nos pegué unos ojos en toda noche. ¡Ay, qué negro! No, no! ¿Dónde se habrá ido? ¿Para dónde se habrá ido? Que se ha bajado en el metro. ¡Ay, anda, vete, bendito de Dios! Y así. Que estaba, ¿no? Lo pasas mal también. El caso... El caso que aquí estabas al ojo un poco con el novio y... ¡Ay, qué miedo! ¿Ves? Y luego con unas crías. Nos fuimos hasta allí y se quedaron panchas. Algo peor estábamos allí solas, ¿no? Pero la necesidad pues abrieta muchas veces. Y vinimos como fuimos. Más católicas y romanas. ¡Ay! ¡Dios mío! Nada, ¿verdad? De nada, nada, nada. Católicas, apostólicas y romanas. Y al cine. Una vez que fuimos al cine, nos tuvimos que salir. Nos despacharon, ¿eh? Nos despacharon del cine, de lo que nos reíamos. ¿Pero por qué nos despacharon? Porque nos reíamos que no entendíamos nada y... Y nos estorbábamos. No nos dejábamos oír. No, fue así, no. A ver. Algunas he hecho un pedo. ¡Oh! 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 Y entonces vino la gorda. ¡Oh! 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 los dos estás pa' afuera. Que había sido esta, que había sido yo, que no supimos quién dio, como si me iría a morir ahora, yo no fui. Pero igual me echarían las culpas, creo. Igual trotcharías tú. Yo le echaba la culpa a la… ¿La cariñela? La cariñela. Ha sido tu lechona, que te asniva y luego te echas. Mira, Pili, la cariñela, tenía una casa. Una casa que tenía mucho desto. Tenía gente joven y nos traía cada desto de roti, cada desto, nos traía comida y… Cuánta cosa, ¿verdad? Lo que tenía. Y yo, donde estaba, eran dos mayores, después en los mayores… Sí, yo también. Tenía… De esto, lo justico. De esto, lo justico. Por la edad que teníamos… Me llevaba los panes de estas que sobraban, a casa y… rom, rom, les comía. Pero… Las crees… Y María Luisa, la melitona, y Juan y lo que traían. De todo mucho que tenían. Pili, la salvadora. Tenían unas casas buenísimas. Pero nuestras, un poco más… Donde hay gente joven. No había tanta… comida. Comida. Donde hay gente joven, claro. Esas son las que… No peleas. Más que se mete. Esas son las que… No peleas. Para donde hay… ¡Ah! Ahora reínos. No me he reído nunca más que en Francia. Y esta, Mariluila de los Jutos, me dice ahí… donde más me reía en Francia. Nos reíamos mucho. No pasamos, no teníamos pena ni gironía. Ay, qué bien. pero eso es la edad la edad, claro la edad todo era eso y no ves peligros no, claro que no ves no ves y tal como vuestros padres de las mugas de la raga que iban a saber ellos no pensarían en esos peligros yo decía, si tenía una hija para ratos la mandaba la hijita joven allí y ahora peor que antes que formales, yo digo yo para rato a la gente ahora harían lo que hacíamos nosotras ahora van de vacaciones vacaciones de viaje no, Dios, madre nosotras no esos tienen vacaciones todos los años nosotras nada porque no quisiste ya fuimos de vacaciones no te digo los novios los novios cuantos besos mal dao porque que viene que que no van a ver ¿qué besos eran aquellos? nada no es verdad y ahora se los dan por la calle hombre claro, ahora ya eso es normal y nosotras en las entradas pintaba a mi madre de colamina las paredes viejo salamón se iba a casar con todo el que se marchó y con la mina y yo lo empujaba y se lo marchaba nada entre resumidas cuentas que n'aba como ahora ahora solo pasa mucho bien bueno diferente manera ya también total la verdad que es lo que te digo yo verdad ya lo cuentan a Jalí también bueno oye a ver se ve algo a comer yo mucho guapa te he visto aquí mucho guapa sospea largos a ver a ver mío pues si te levantas ya no te vas a ver ¿eh? pues si te levantas ya no te ves claro ya no sabes entonces ya te verás venga que en televisión garante en el cine ya le he dicho darle muchos recordos a Jordi que tiempo sacó que ellos apalpados en Pamplona ahí entonces salía por aquí músicas tenían las las peñas por sitios músicas íbamos por ahí a bailar una ocasión ¿qué comparación a Pamplona verdad? no en Pamplona estabas en casa en Pamplona ¿verdad? tenemos tanta alegría tenemos tanta alegría pero van poder mamá entonces costaba bajar en aquellos autobuses pero siempre tenías el autobús para venir a casa y yo cuando les dije que me iba a ir y dice ¿y cuándo? o ni ahí de la casa que estaba en con de Roders no y les dije que me iba a ir y dice ¿cuándo? pues quiere se va a ir pues tal día pues igual no importa que se vaya ahora ¿lo que te dijo? tenía una dueña que tenía mira él era buenísimo pero yo ya era lo que la diría ay pues me fui y después me fui al restaurante Maquera en la Cazacastillo estuve siete meses y de ahí ya a Francia yo en Pamplona en la Taberna Vasca iba paso por San Fermín con María la Paquita fíjate iba sí pero siempre se iba con conocidas siempre te llevaba a la conocida no no sé lo que en las monjas tres años tampoco me ha contizado nada ¿dónde en las monjas? en Vitoria fuimos Marisola de Jesús Conrado Tere la de Menta Tere o Mari Carmen Mari Carmen la de Menta y yo con las chascas a las siete de la mañana nos pegaba la chasca viva Jesús sacramentado viva por siempre amado todas de las camas así a las seis de la mañana mira tres años allí tampoco nos acotizaron que no existía entonces en España no existía eso chicas no te guía la apuesta ahora hombre ahora no pero estamos hablando de hace 60 años pues aquí no de esto pero Mariluz la fábrica que pibu pues también nos ha cotizado algo porque a mí cuando miré los papeles tenía yo también tengo tenía cotizado oye esta las que fueron al Opus ¿cuábran? yo que sé no sé no sé a mí trabajaban muchas allí en las en casas que había o en pisos que había estudiantes de l'Opus familia l'Opus y que trabajaban allí mucho también bueno entre una cosa y otra tampoco faltaba trabajo a la gente joven claro trabajar mucho hemos trabajado y la gente yo los amo buenísimos buenísimos me daban un cariño que me querían mucho pero claro era porque hacía mucho si no me hubieran dicho que podía callar entonces se asistía mucho ahora se ha encontrado ahora exige el que va antes los dueños se asistían ahora exige el que va a trabajar sí eso sí ha cambiado ahora está mejor como menos tiene su seguro y todo